La muerte sigue rondando al sur del departamento del Cesar. Un mototaxista fue asesinado por sicarios en jurisdicción del municipio de Aguachica en hechos ocurridos en horas de la mañana de ayer. La víctima de este hecho respondía al nombre de Alfredo Durán Quintero, de 37 años, natural del municipio de Pailitas, quien según las autoridades se movilizaba en su moto por el sector de los predios de la finca Cañahuate, con regimiento anoreal de la vereda El Tope, y fue alcanzado por sujetos desconocidos, quienes le dispararon a la altura del pómulo izquierdo muriendo de manera inmediata. Ante este hecho, las autoridades fueron alertadas por la ciudadanía sobre el hallazgo del cuerpo sin vida, por lo que las patrullas del cuadrante cercano arribaron a la zona para verificar dicha información. Asimismo, los policiales iniciaron la averiguación del caso que causó estupor entre el vecindario y llevaron a cabo entrevistas. Según verificación en el sistema penal oral acusatorio, el antes mencionado no presentaba antecedentes penales. Además, se conoció que la víctima era residente en la vereda Mahoma del municipio de Gamarra, Cesar. Por este caso, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía llegaron al lugar del hecho y realizaron la inspección técnica al cadáver, trasladándolo a la morgue del Instituto de Ciencia Forense de Medicina Legal de Huechica para la necroxia de rigor. ¡Gracias!